El Fondo Mundial para el Medio Ambiente trabaja en la frontera del desarrollo, es decir, trabaja fuera de las áreas protegidas donde hay actividades productivas, pero también son hábitats y sitios de presencia de especies que se encuentran en peligro de extinción. Lo que busca el proyecto es generar una coexistencia entre la actividad productiva y la conservación, como en este caso es la conservación del huemul. Como en más de la mitad de los huemules se encuentran fuera de las áreas silvestres protegidas, es primordial trabajar con propietarios privados. De esta forma podemos conservar hábitats y podemos hacer esta conectividad dentro de diferentes grupos de huemules, que es el principal desafío para la conservación de huemul de Chile Central. ¿Por qué estamos trabajando con la población de Chile Central de huemul? Es porque es la población que se encuentra con mayor riesgo de extinción. Una población que tiene un bajo tamaño poblacional, que tiene un hábitat que está fragmentado y tiene un aislamiento geográfico. Hace que tenga un tratamiento distinto y sea necesario hacer actividades o acciones de conservación particulares para esta población de Chile Central. Este fin de semana vamos a instalar cámaras trampa en un sitio que son prioritarios para el monitoreo de huemul. Es un sitio donde no se ha realizado prospección de huemul hace más de 10 años. Entonces actualmente con las cámaras trampa vamos a hacer un monitoreo para obtener datos actualizados de la presencia de huemul en la jungla Peunmallén. La jungla Peunmallén queda en la región de Ñuble, en la reserva de la biósfera, corredor biológico de los neados de Chillán y Laguna del Laja. Lo interesante que tiene la reserva de la biósfera es que justamente tiene la transición que por el norte viene el bosque esclerófilo y por el sur viene el bosque templado. Esa condición hace que acá en la reserva se genere una biodiversidad y variedad de especies muy alta. Los tres pilares centrales del proyecto jungla Peunmallén son la conservación, la educación y el turismo consciente. Y la idea es poder generar experiencias, instancias donde las personas se puedan conectar con el lugar y que hay un intercambio de conocimiento al nivel horizontal. Hemos trabajado con scout, hemos hecho campamentos, cosas más chicas y ahora estamos en contacto con distintas entidades públicas que vamos en la línea de hacer como colaboraciones público-privadas para la conservación de este lugar. A medida que hemos ido avanzando empiezan a aparecer ciertos vínculos que tienen que ser hechos. La visita que tuvimos recientemente con el Senatur, con el Ceremi, con los municipios nos ayudan también a darle raíces al proyecto. De partida, Carlos y toda esta iniciativa llegaron por los huemules. Colindamos con la Reserva Nacional de los Huemules de Ñiglito y está súper en peligro todo este corredor que viene desde la Reserva hasta la Laguna del Laja. Y la idea de esta iniciativa es ponerse de acuerdo entre todos para que los huemules puedan transitar libremente. Ha sido un trabajo colaborativo que nos ha dado muy buenos resultados. Se han gestado cosas muy importantes. Así que estamos bien felices de ese trabajo con la iniciativa. Claro, ahí le dimos como más peso a la importancia de conservar este lugar y conservar todo este corredor biológico para velar por el cuidado de esta especie. El huemule habita en la parte alta de la cordillera, que es justamente donde nacen todas las aguas que nosotros también como sociedad consumimos arriba y abajo. Entonces al conservar el huemule y su hábitat también estamos conservando una serie de servicios ecosistémicos que nosotros como seres humanos nos vemos directamente favorecidos. Uno no sacanada con conservar el huemule si no estás conservando los mallines, si no estás controlando las amenazas, cuidando las aguas. Entonces al final nos ha servido mucho para entender que la conservación de una especie también tiene que ver con la conservación de un todo. Yo encuentro que nos fue súper bien porque si bien no logramos avistar directamente un huemule, registramos evidencia directa de presencia de huemule, encontramos excretas de huemule y ahora confiamos en que las cámaras logren registrar un huemule, un huemule o una familia de huemule, que sería lo ideal.